Hola gente que tal, como están? Espero que todo tranquilo, todo muy bien Vamos a ver rápido a como cambiar o poner un fondo de pantalla en Whatsapp Ya sea para cada chat o para todos los chats En la pantalla principal no se puede desde la aplicación de Whatsapp Para hacer eso hay que descargar otras aplicaciones de terceros y es todo un problema Así que no les recomiendo que hagan eso Bueno, si queremos cambiar para todos los chats, para todos los contactos Presionamos en los tres puntos de arriba a la derecha Presionamos ahí, entramos en ajustes Ahora en la opción chats, fíjense que ahí dice tema, fondos de pantalla, historial de chat Entramos ahí Ahora tocamos en fondo de pantalla en esta opción Y dice para cambiar el fondo de pantalla correspondiente al tema oscuro Primero debes activar ese tema en ajustes chats tema En este caso yo tengo el tema claro Tocamos en cambiar Suscríbanse a mi canal por favor, se los pido Activen la campanita de notificaciones Compartan este video Y por aquí les voy a estar dejando una lista con muchos videos Para que aprendan más cosas sobre Whatsapp Bueno, aquí tenemos fondos claros, colores sólidos o para poner una foto personalizada Si entramos en donde dice mis fotos, nos va a llevar a la galería Y buscamos la foto que queramos y lo ponemos ahí Recuerden que esto es para todos los chats, para todos los contactos Volvamos atrás Vamos a probar en claros, en fondos de pantalla, claros Por ejemplo, queremos este Tocamos Así es como se va a ver Recuerden en todos los chats Aquí lo único que hay que hacer es pulsar en donde dice establecer como fondo de pantalla Ahí abajo Y eso es todo Vamos a ver ahora como hacerlo para cada chat Vamos a volver atrás Y bueno, obviamente tenemos que entrar a algún chat Por ejemplo, aquí yo tengo el chat con mi madre Tocamos en los tres puntos de arriba a la derecha Y aquí está la opción fondo de pantalla Miren Entramos ahí Y por ejemplo Que se yo Entramos en donde dice mis fotos Y buscamos en mi caso podría ser una foto que tenga con mi madre O si no, colores sólidos o fotos o fondos de pantalla claros Por ejemplo, ahí ya saben Tocamos y luego en establecer fondo de pantalla Si eligen una foto personalizada Como quieran llamarle También les va a salir así Establecer fondo de pantalla Tienen que tocar ahí Y listo, eso es todo Y si quieren hacerlo con otro chat También pues Vuelven a la lista de chats Y entran a otro chat Y hacen lo mismo, ok? Espero que les haya servido el video No olviden suscribirse Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chao